El KGB ha sido una de las más eficientes agencias de seguridad de todo el mundo. El KGB, el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética de los primeros años, fue disuelto en 1991. Esta plaza moscovita, justo enfrente de los cuarteles generales del KGB, se llamaba Sersinsky, en honor del primer jefe de seguridad bolchevique. Ahora ha vuelto a llamarse Lubyanka, su nombre original. Sin embargo, incluso en la actualidad, KGB es sinónimo de secreto, terror y perversidad. Esta organización soviética para la seguridad ha utilizado distintos nombres durante sus más de 70 años de existencia. Ha sido una institución poderosa y opresiva temida por toda la población soviética. Las investigaciones sobre el pasado del KGB nos han proporcionado luz acerca de su siniestra existencia. El KGB y sus antecesoras han jugado un papel de la mayor importancia en la historia de Rusia. La historia del KGB. Los primeros años. Tras la revolución de octubre, los bolcheviques necesitaban organizar una policía secreta. Su partido era pequeño e impopular y parecía obvio que podría perder el poder tan rápidamente como lo había conseguido. El 7 de octubre de 1917, a instancias de Lenin, el soviet de los comisarios del pueblo estableció la comisión extraordinaria de todos los rusos para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Félix Serszynski fue nombrado presidente de la misma. Nacido en 1877, en el seno de una familia polaca noble pero modesta, Serszynski fue educado en el seno de la religión. Antes de cumplir 20 años, se unió a los revolucionarios y fue arrestado y encarcelado numerosas veces. Fue elegido para el comité central bolchevique en 1906 y era miembro del comité revolucionario militar que estaba detrás de los sucesos de octubre de 1917. Serszynski creía apasionadamente que la causa bolchevique debía triunfar a cualquier precio. Se le conocía como el más honesto caballero de la revolución y también como el inquisidor general. Stalin dijo de él, para la burguesía no existe un hombre tan odiado como el suyo. El presidente de la chica casi no tenía equipo de ayudantes ni agentes de confianza. Solamente unos pocos de los primeros 20 hombres permanecerían dentro del círculo interior de Serszynski. Entre ellos, Jakob Peters, Ivan Senofontov y Martin Latsis. Los bolcheviques asignaron a la chica misiones de extrema importancia. Rusia esperaba que la asamblea constituyente definiera y estableciera la base de un nuevo sistema político. Muchas personas confiaban que así se podría acabar con el poder de los bolcheviques. Las facciones contendientes se preparaban para la lucha en el parlamento. Pero los bolcheviques no tenían intención de renunciar al poder en favor de la asamblea legalmente elegida. En diciembre de 1917, los agentes de la chica arrestaron a los miembros de la Unión para la Defensa de la Asamblea Constituyente. El 5 de enero de 1918, las tropas bolcheviques aplastaron una manifestación de sus seguidores. La asamblea se reunió en el Palacio Tauride. Al día siguiente, guardias dirigidos por agentes de la chica encerraron a los delegados en el interior del edificio. Esa noche, dos delegados, Andrés Ingariov y Fidor Kokoskin, que habían sido arrestados anteriormente, fueron brutalmente asesinados por guardias rojos borrachos. Los asesinatos conmovieron a todo el país y la chica se vio obligada a arrestar a los dos asesinos. Pero de alguna manera, se las arreglaron para soltarles sin castigo y el caso fue cerrado. Este incidente representó una muestra de los sucesos que a continuación iban a desarrollarse. Poco a poco, la chica adquirió una gran soltura en manipular a las multitudes y causar muertes violentas. Pero la situación de los bolcheviques era precaria. En febrero de 1918, la república soviética estaba al borde de la derrota militar. Petrogrado estaba amenazado seriamente. Lenin firmó el siguiente decreto. La patria soviética está en peligro. Con él, los agentes de la checa estaban autorizados a fusilar en cualquier momento y lugar a agentes enemigos, criminales, especuladores, agitadores contra revolucionarios y espías alemanes. La checa podía ejecutar a cualquiera. No se necesitaban pruebas concluyentes de culpabilidad. Esto le permitió mantener una férrea disciplina en la retaguardia del ejército rojo. Algunos de los ejecutados eran criminales que no representaban ningún peligro para el régimen bolchevique. La gran mayoría eran oponentes políticos, un peligro mucho mayor para la revolución. El verano de 1918 fue un periodo particularmente violento en la lucha de los bolcheviques hacia el poder absoluto. Y una vez más, la checa jugó un papel clave. El 4 de julio se reunió en Moscú el quinto congreso de los soviets. La izquierda socialista revolucionaria, un partido político dirigido por María Espírito Nova, criticó duramente a los bolcheviques. La checa tomó represalias. El 6 de julio, Jakob Ljungkin, un miembro del partido de la izquierda socialista revolucionaria, que era también agente de la checa, asesinó al conde Mirbach, embajador de Alemania. Lenin acusó a la izquierda socialista revolucionaria de intentar provocar una guerra contra Alemania. Cuando Serszynski intentó arrestar al asesino, se encontró con que algunos miembros de la checa eran leales a la izquierda socialista revolucionaria y se negaron a obedecer sus órdenes. Él y otros jefes bolcheviques fueron arrestados. La lucha había comenzado. La suerte contra los socialistas revolucionarios estaba echada. Dos días más tarde, refuerzos a las órdenes de Jakob Peters, adjunto a Serszynski, redujeron a los insurgentes y arrestaron a los dirigentes de la izquierda socialista revolucionaria. El asesino del embajador Mirbach tenía un largo futuro en la checa. Como resultado de la revuelta de Julio, los bolcheviques se hicieron fuertes en el poder, pero todavía no estaban seguros. Su siguiente paso sería el terror organizado. En palabras de Serszynski, un elemento absolutamente normal de toda revolución. Los bolcheviques esperaron a que se les presentara su oportunidad para lanzar el terror rojo. El 30 de agosto, Moisés Uritski, presidente de la Checa de la región de Petrogrado, fue muerto. A Lenin le dispararon en Moscú y resultó herido. Los socialistas revolucionarios fueron acusados de ambos atentados. La respuesta fue tan rápida y también organizada, que muchos historiadores creen que los asesinatos fueron orquestados por la checa. Una hora después de que Lenin fuera herido, sin información fidedigna sobre el atentado, Jacob Sberlov anunció que la clase obrera se vengará por medio del terror contra todos los enemigos de la revolución. Gregory Sinoviev, presidente del soviet de Petrogrado, dijo, la burguesía puede matar a varias personas. Nosotros podemos eliminar a una clase entera. En Petrogrado, inmediatamente después de la muerte de Uritski y de la declaración del terror rojo, 500 rehenes fueron fusilados. Una ola de ejecuciones barrió el país. Ahora, las unidades locales de la Checa, compuestas exclusivamente por bolcheviques, eran extremadamente eficientes. Gradualmente, la comisión extraordinaria para todos los rusos se introdujo en cada resquicio de la sociedad. Se abrieron oficinas hasta en las más pequeñas ciudades y las regiones más remotas. En febrero de 1919, Mikhail Kedrov dirigía el departamento especial para la lucha contra revolucionaria y el espionaje en el ejército y en la marina. La Checa tenía ahora sus propias y grandes unidades militares. La lista de crímenes que la Checa podía reprimir a su libre albedrío había sido considerablemente ampliada. Ya casi no se conocían límites al extraordinario poder de la Checa. A principio de 1919, Serszynski y Stalin inspeccionaron conjuntamente el Frente del Este. Estuvieron de acuerdo en la importancia de la policía secreta y se daban cuenta de su enorme potencial. Pero el miedo a la Checa no había conseguido paralizar todavía a los enemigos políticos de los bolcheviques. El 25 de septiembre de 1919, una potente bomba estalló en una céntrica calle de Moscú. La carga, de 25 kilos, destruyó el edificio donde el Comité del Partido de Moscú se encontraba reunido en conferencia. El dirigente bolchevique moscovita Vladimir Sargoski y 11 personas más murieron. 55 resultaron heridos. Trotsky y Kamenev ensalzaron a los muertos. Mientras tanto, la Checa se había puesto a trabajar. Al principio, Serszynski sospechó que el Partido Izquierda Socialista Revolucionaria y el Centro Nacional eran responsables de la bomba. Cientos de miembros de las dos organizaciones que ocupaban diversos cargos, fueron fusilados inmediatamente. Pero pronto, los investigadores a las órdenes del jefe de la Checa de Moscú, Vasily Mansev, descubrieron que el encubierto movimiento anarquista había sido el responsable. Al cabo de dos semanas, pisos francos, imprentas clandestinas y talleres de explosivos fueron descubiertos y eliminados. Nadie puso en tela de juicio las ejecuciones injustas. La mayoría de los miembros de la Checa ni siquiera las consideraron un error. Incluso entre los bolcheviques, nadie se consideraba con las fuerzas suficientes para cuestionar a la Checa en público, aunque en privado, comentaban que el eslogan todo el poder para los soviets había sido cambiado por el de todo el poder para la Checa. Sin embargo, muchos creían que todo esto estaba justificado por la peligrosa situación militar y política de los soviets. Las victorias de la guerra civil resultaban muy costosas. El descontento se extendía por todo el país y saltaba en cualquier lugar. Los bolcheviques llamaban a estos brotes conspiraciones contrarrevolucionarias. Lenin asignó nuevas e importantes misiones al férreo Félix que, aunque todavía dirigía a la Checa, se había convertido además en comisario del pueblo para asuntos internos. Al mismo tiempo, se hizo cargo del reclutamiento de trabajadores y presidía la comisaría de medios de comunicación. Los guardias fronterizos fueron también subordinados a la Checa. Más tarde, Serszynski tomó parte en asuntos diplomáticos y se convirtió en miembro del comité científico. Todos los asuntos importantes del Estado eran controlados por su servicio secreto. Era obvio que los principales objetivos de la Checa no eran los enemigos de la clase obrera, sino cualquiera que se opusiera al bolchevismo. Desde 1918, los soviéticos requisaban los excedentes alimentarios de los campesinos. Unidades armadas especiales de la Checa, las unidades de los alimentos, se encargaban de esta misión y frecuentemente saqueaban todas las provisiones de un pueblo. Los que intentaban esconder trigo o pan, eran ejecutados inmediatamente. Las revueltas campesinas se hicieron frecuentes. En 1920 y 1921, los campesinos de la región de Tambov, conducidos por Alexander Antonov, iniciaron una guerra de guerrillas contra los bolcheviques. El gobierno soviético, respondió con incursiones de castigo. Los efectivos del ejército rojo que luchaban contra Antonov, fueron reforzados con destacamentos especiales de la Checa, incluyendo la unidad acorazada organizada por el mismo Sersinsky. Se tomaron como rehenes a las familias de los rebeldes. Se estableció una red de campos de concentración a través de toda la región. A los grupos de guerrilleros que no se rindieron, se les exilió o fusiló. El punto álgido se alcanzó en el verano de 1921, cuando agentes de la Checa, se infiltraron en los cuarteles generales de Antonov, sofocando sin piedad el levantamiento campesino. Ese mismo año, los bolcheviques reprimieron también la otra amenaza a su poderío, la revuelta de los marineros de la base naval de Kronstadt. Cuando la Checa no podía reprimir a los marineros rebeldes, las unidades del ejército intervenían decidiendo el final de la resistencia. Y la Checa remataba el trabajo. Muchos rebeldes fueron fusilados, otros fueron encarcelados o exiliados. Todo esto ocurrió poco después del primero de mayo. En 1921, Rusia atravesó una espantosa hambruna que causó la muerte de 5 millones de personas. La gente de la región del Volga llegó a comer hierba. Como se ha demostrado, se llegó incluso al canibalismo. Los labradores huían de sus pueblos tratando de sobrevivir. El mundo civilizado estaba conmovido y se dispuso a prestar ayuda. Anatole France donó su premio Nobel para combatir la carestía. Se fundó la administración americana de Socorro para llevar alimentos a Rusia. El explorador noruego del Ártico, Fridiot Nansen, visitó las zonas azotadas por el hambre y pidió un esfuerzo para conseguir la ayuda necesaria. Pero la checa estaba convencida de que los esfuerzos de Socorro solamente eran una excusa para espiar. Los miembros de la administración americana de Socorro eran constantemente vigilados por la checa incluso en las reuniones oficiales. Muchos fueron detenidos. La iglesia ortodoxa rusa, dirigida por el patriarca Tijon, recogió donativos para los hambrientos campesinos. Pero los bolcheviques temían que su autoridad fuera menoscabada y prohibieron los esfuerzos de la iglesia. El gobierno soviético fundó entonces el Comité Estatal para el Socorro al Hambre. Este solicitó a la iglesia que donara todos los tesoros que no fueran utilizados para los oficios religiosos. En realidad, esto representaba una maniobra auspiciada por la checa para adueñarse de todas las posesiones de la iglesia. El patriarca Tijon trató en vano de pedir ayuda al gobierno e intentó quejarse a Lenin de la tiranía de la checa. Él no conocía la carta de Lenin dirigida a todas las autoridades locales apremiándoles a cerrar todas las iglesias y matar a tantos clérigos como fuera posible. La insistencia del patriarca acabó con su arresto domiciliario y su posterior destierro al monasterio de Donskoy, donde murió en 1925 en fecha no determinada. Desde aquel momento, la iglesia ortodoxa quedó prácticamente controlada por el Estado. Tras ocho años de dominio bolsevique, la mayoría de las iglesias habían sido desacralizadas o destruidas. De las 96 iglesias de Petrogrado, solamente quedaban abiertas al culto 7. Los monasterios fueron reducidos a campos de labor para miles de religiosos socialmente extraños. La tesorería del Estado absorbió en los bienes de la iglesia valorados en millones de rublos oro, pero que sin embargo no fueron utilizados para aliviar el hambre. Los bolcheviques favorecieron otras empresas. Un tren especial de la chica fue enviado desde Moscú a Siberia. Transportaba a agentes dirigidos por el mismo Serszynski para requisar alimentos. Sus ayudantes estaban autorizados para recolectar provisiones por cualquier procedimiento y llevarlas a la Rusia europea. Cuando Serszynski volvió de su viaje por el PAN en febrero de 1922, ya no era el jefe de la checa, sino el presidente de la agencia política principal, la GPU, creada en el seno del Comisariado Popular de Asuntos Internos, la MKVD. Cuando la guerra civil terminó, los bolcheviques deseaban proclamar que los poderes extraordinarios de la checa ya no eran necesarios. La administración política era lo más importante. El régimen soviético se encargó de eliminar a los que se oponían abiertamente a él y trató de descubrir a sus adversarios ocultos. La solución de Serszynski era sencilla. La GPU debe llegar a ser la sucesora de las gloriosas tradiciones y hazañas de la checa. En el verano de 1922 preparó un juicio contra los dirigentes de los socialistas revolucionarios encarcelados. Fue precursor de los juicios para la galería que Stalin llevó a cabo en los años 30. Gheorgi Piatakov presidió el juicio. Nikolai Krilenko y Anatoly Lunacharsky fueron los acusadores. Los asistentes al alto tribunal eran en su mayoría agentes de la GPU vestidos de paisano. La GPU se había preparado meticulosamente para el juicio. Algunos acusados fueron inducidos a declararse culpables implicando a sus antiguos camaradas, miembros del Comité Central Socialista Revolucionario. Dos provocadores, Grigori Semionov y Lidia Konopleva, se habían infiltrado en este grupo de colaboradores. Nikolai Buharin, que era el defensor, estaba virtualmente controlado por la acusación. Las acusaciones, que iban desde provocar la guerra civil hasta la intentona de asesinato de Lenin, no tenían base. Sin embargo, Krilenko solicitó la pena de muerte. Las cosas no resultaron, sin embargo, como habían sido planeadas. Los que amañaron el juicio no estaban satisfechos. Los acusados no se asustaron y no confesaron. Rehusaron declararse culpables y acusaron al régimen bolchevique de tiranía y de torturar a los testigos. El gobierno no se atrevió a sancionar la pena capital. Lev Kamenev sugirió que la ejecución fuera demorada indefinidamente y que los doce socialistas revolucionarios fueran encarcelados de por vida. Los socialistas revolucionarios resultaron un grave compromiso para la GPU, que había tenido mayor éxito con las actividades de la Comisión para la Mejora de la Vida de la Infancia, creada en 1921 y que había sido dirigida por el incansable Serszynski. De acuerdo con el comisario popular de educación Luna Charsky, Serszynski creía que el comisariado de educación era inadecuado y necesitaba la experiencia de la checa. El problema era extremadamente serio. Las represalias de la guerra civil y las migraciones forzosas habían dejado un número impresionante de huérfanos. Había 6 millones de niños sin hogar ni familia vagando por los caminos de Rusia y aglomerándose en sus ciudades. Los objetivos de la chica al fundar esta comisión eran no solo mejorar las condiciones de vida de la infancia, sino disminuir a su vez la delincuencia infantil. Se construyeron orfelinatos especiales en toda Rusia bajo la supervisión de la chica GPU. Les dieron amparo, ropas, comida y educación elemental. Pero lo más importante era que los niños pasaban a estar controlados. Los delincuentes juveniles fueron enviados a reformatorios donde la reeducación se llevaba a cabo por medio del trabajo. El reformatorio más famoso se llamaba Félix Sersinski y estaba dirigido por Antón Macarenko. En diciembre de 1922 los soviets celebraron el quinto aniversario de su servicio secreto. Los mejores soldados de la GPU desfilaron en la Plaza Roja y se celebró una gran fiesta en el Teatro Bolshoi, en la cual Mikhail Kalinin se dirigió al público con estas palabras. La humanidad entera debe estar agradecida a la checa, declaró. La primera insignia de oficial de honor de la checa fue otorgada a Sersinski. Días después, cuando se reunió el primer congreso de los soviets de la recientemente creada Unión Soviética, el comité central del partido decidió cambiar el nombre del servicio secreto una vez más. La GPU se convirtió en la OGPU, la Agencia Política del Estado Unificado. Esta organización debía vigilar no solamente a Rusia, sino a toda la Unión Soviética. Sersinski llegó a formar parte del gobierno soviético. Desde aquel momento en adelante, las principales cabezas de la policía secreta pasarían a situarse en las más altas instancias de todos los organismos del Estado y del partido. En 1923, la OGPU tenía numerosos adversarios fuera de la Unión Soviética. El enemigo recurrió con frecuencia a atentados terroristas. El distinguido diplomático soviético, Vlakov Borovsky, fue tiroteado a quemarropa en Lausanne. En Rusia, la OGPU, famosa por sus métodos terroristas, deploró el asesinato y organizó una protesta pública contra el asesinato político. A partir de 1922, a Occidente le resultaba muy difícil estar a la altura del servicio secreto extranjero de la OGPU, dirigido en aquel momento por Mikhail Triliser. La influencia soviética era especialmente importante en Persia y Afganistán. Pero el principal objetivo de la OGPU estaba dentro de la propia Unión Soviética. Ledin estaba muy enfermo y era esencial elegir un sucesor. Al mismo tiempo que las luchas internas del partido se hacían más intensas, Lev Trotsky, Nikolai Buharin, Lev Kamenev, Gregori Sinoviev y Mikhail Tomsky parecían destacar como candidatos principales en la batalla por el poder. Pero solo tres personas poseían realmente el poder. Trotsky, que controlaba el ejército rojo, Serszynski con la OGPU y Stalin con los aparachiks del partido. El odio a Trotsky unió a Stalin y a Serszynski. En diciembre de 1923, Serszynski llegó a decretar que los seguidores de Trotsky eran enemigos del partido sin lugar alguno posible en la OGPU. El día 21 de enero de 1924, Lenin moría. Durante los seis días siguientes, mientras la muchedumbre soviética lloraba al dirigente bolchevique, el comité central del partido decidía quién sería cargo del poder en el futuro. Serszynski presidía la comisión del funeral de Lenin. Cinco días después, pasaba a ocuparse del soviets supremo de economía popular sin haber renunciado a su puesto principal de jefe de la OGPU. Stalin continuaba siendo secretario general del partido bolchevique. Lenin se había opuesto abiertamente, pero con la ayuda de la OGPU, su testamento y sus últimas disposiciones fueron ocultados a la organización del partido y a sus miembros. En 1924, esta agencia política se había convertido en una institución muy bien organizada con cientos de miles de empleados, tanto oficiales como secretos, un gran número de servicios y departamentos y una gran cantidad de soldados que aventajaban a la mayoría de las unidades del Ejército Rojo tanto en equipos como en entrenamiento. El presupuesto anual de la OGPU, incluyendo a los guardias fronterizos y a las unidades militares, era de 4 millones de rublos oro. El servicio secreto extranjero tenía un presupuesto de 3 millones de dólares. Los agentes de la OGPU disfrutaban de lujosos apartamentos y tenían acceso a tiendas especiales bien surtidas de artículos de calidad. Los miembros de la OGPU se consideraban como un grupo de escogidos, un Estado dentro del Estado. Al mismo tiempo, tenían directrices especiales para efectuar propaganda política entre las masas y tener estrechos contactos con ellas para reforzar la autoridad de la OGPU. Dirigidos desde arriba, muchos organismos soviéticos suministraban auxilio a las distintas unidades de la OGPU. Podía considerarse como la indestructible conexión entre el pueblo y el servicio secreto. El generoso apoyo financiero y la gran experiencia permitieron al servicio secreto soviético llevar a cabo diversas operaciones que fueron coronadas por el éxito. Una de las más famosas fue la detención en 1924 de Boris Sabinkov, un viejo y duro enemigo de los soviets. Sabinkov era miembro de la organización militar de los socialistas revolucionarios. Había vivido en el exilio desde 1918 esperando que a los bolcheviques les cambiara la suerte. La OGPU comenzó la cacería de Sabinkov. Entre 1921 y 1924 cientos de personas fueron arrestadas y acusadas de asociarse con él. Algunos traicionaron al jefe de los socialistas revolucionarios. Pero no se podía conseguir que Sabinkov mordiera el anzuelo y volviera a territorio soviético. No, hasta que le fue ofrecida la jefatura de una organización secreta ficticia. El jefe del contraespionaje de la OGPU, Artur Artusov, supervisó la operación cuyo nombre secreto era Sindicato 2. El agente de la OGPU, Andrey Fedorov, viajó al extranjero simulando ser un anti-bolchevique. Convenció a Sabinkov que los rusos esperaban su vuelta. Después de que Sabinkov y sus compañeros cruzaran la frontera, el adjunto a Artuzov, Pilyar, los detuvo en Minsk. El tribunal emitió un veredicto sensacional. Sabinkov no fue ejecutado, sino condenado a 10 años de presión. Sin embargo, en mayo de 1925 se cayó de una ventana de su presión. La OGPU dictaminó que había sido un suicidio. A lo largo de 1925, Stalin reforzó su posición. Su maniobra más importante fue cesar a Trotsky como jefe del Ejército Rojo. Pero Mijael Frunze, su sucesor, demostró que era demasiado independiente y poderoso para el gusto de Stalin. Ese mismo año, Frunze moría convenientemente durante una operación de cirugía. Se le había avisado de que no se operase, un hecho que nunca fue mencionado en los informes médicos que siguieron a continuación. Había existido una clara conexión entre la policía secreta y médicos corruptos. El mando del Ejército Rojo fue asignado a Klimen Boroshilov, que era acérrimo y leal seguidor de Stalin. Boroshilov había sido uno de los primeros agentes de la Checa. En 1925, tuvo lugar otra lucha intestina por el poder en el seno del partido. Con el firme soporte de Serszynski, Sergey Kirov se convirtió en secretario de la organización del partido de la ciudad de Leningrado. Sustituyó a Gregori Sinoviev, jefe de la nueva oposición, y estaba resuelto a comprobar la creciente influencia política de Stalin. Muchos historiadores creen que en sus últimos años de vida, Serszynski recelaba cada vez más de Stalin. No obstante, su última aparición pública fue en apoyo del secretario general. En el pleno del comité del 20 de julio de 1926, se mostraría crítico ante los oponentes de Stalin, Gheorgi Piatakov y Lev Kamenev. Inmediatamente después de su discurso, Serszynski sufrió un colapso. El médico acudió a atender al enfermo bastante tarde. Dos horas después, Serszynski moría en brazos de su subordinado, Abraham Belenki. El funeral de Serszynski representaba una ocasión importante para los bolcheviques. Fue la última vez que los dirigentes del partido estarían juntos. El puesto de cada uno de ellos en la Guardia de Honor representaba su influencia política. Cuando enterraron a Serszynski, los bolcheviques dijeron adiós no solo a un camarada, sino también a una época. El periodo que más tarde fuera denominado como la época del terror revolucionario romántico, había terminado. El 30 de julio de 1926, Vyacheslav Meszynski se convertía en presidente de la OGPU. Meszynski había nacido en 1874. Se licenció como abogado en la Universidad de San Petersburgo y se afilió a los bolcheviques en 1902. Después del golpe de octubre, Meszynski fue nombrado comisario popular de finanzas y después cónsul general en Berlín. En 1919 fue transferido a la Checa y llegó a ser posteriormente adjunto a Serszynski. Meszynski era muy diferente de sus colegas. Provenía de la inteligencia. Era experto en física, química, le gustaba la astronomía y hablaba 20 lenguas. Era también un caballero, lo que parecía ser un ser inconveniente para una persona de su posición. Trotsky lo describió como un hombre en la sombra. Pero eso era justamente lo que Stalin necesitaba. El nombramiento de Meszynski hizo que Stalin pasara a ser dueño absoluto de la OGPU. El segundo al mando de Meszynski, Genrich Yagoda, llegó a convertirse en una herramienta en manos de Stalin. Stalin forjó su reino de terror utilizando a cada paso a la OGPU. El país estaba en vías de industrialización. Los grandiosos planes y los caprichosos plazos de tiempo eran imposibles de alcanzar. La cuidadosa planificación de los proyectos de construcción y el duro trabajo de los obreros se desperdiciaban debido al caos, a la mala dirección y a la falta crónica de los suministros más necesarios. El partido no podía acusar de ello a sus ineptos e inexpertos directores rojos. En su lugar, los bolcheviques buscaron otras cabezas de turco. La OGPU encontró una solución. El desarrollo industrial era lento debido al sabotaje de los especialistas burgueses. Etiqueta que fue colocada a los ingenieros veteranos que no tenían un pasado bolchevique. Un grupo de ingenieros experimentados de la cuenca carbonífera del Donetsk fue detenido en 1928, acusados falsamente de actividades contrarrevolucionarias. El caso Schatke, elaborado por la OGPU, fue uno de los primeros juicios para la galería. Stalin no estaba contento con los resultados. Solamente 16 de los 58 acusados se declararon culpables. A pesar de intensas investigaciones, el acusador Nikolai Krelenko no pudo presentar pruebas concluyentes de los graves delitos de los acusados. El Tribunal Supremo, presidido por Andrei Vyshinsky, sentenció a 11 ingenieros a la pena capital, pero el gobierno rehusó sancionar la sentencia y solamente fueron encarcelados. Durante dos años, Krelenko y la OGPU montaron un nuevo caso. Ahora aparecieron saboteadores en todas las industrias soviéticas. Todas las empresas fueron purgadas. Todos los miembros de la oposición del partido y aquellos que no tuvieran un pasado proletario estaban perdidos. Juzgados en tribunales populares, eran remitidos a las comisiones de la OGPU y enviados a campos de trabajo y de concentración. La Comisión Central de Purgas estaba dirigida por Jacob Peters. Más tarde, en los años 30, en figurado e inexistente partido industrial, el Prompartilla fue cargado con las culpas. La OGPU corrigió sus primeros errores. Solamente había esta vez ocho acusados. Muchos de ellos confesaron humildemente falsos crímenes y fueron testigos de la acusación. El profesor Leonid Radmin, el supuesto dirigente del Prompartilla y los otros siete acusados, habían sido forzados por la OGPU para que confesaran. Algunos otros acusados, menos cooperantes, habían sido ejecutados. En una representación teatral de Gracia, se sentenció a muerte a aquellos que confesaron, pero se les conmutó la sentencia dos días después por una pena de diez años de cárcel. Al mismo tiempo, los campesinos rusos fueron sometidos a duras represiones. La primera etapa de colectivización que Stalin llevó a cabo comenzó en 1928. Millones de campesinos que no deseaban ir a las granjas colectivas fueron represaliados. Los kulaks, o campesinos ricos, fueron exiliados. Cualquier labrador podía ser considerado un kulak. Estas acciones de represalia fueron disfrazadas como lucha contra los kulaks. Los pueblos fueron abandonados. Las prisiones estaban abarrotadas. Stalin concibió un nuevo plan. Utilizar a trabajadores forzados para construir el socialismo. Los convictos serían utilizados hasta el agotamiento total y después serían desechados. Las prisiones y los campos controlados por el Ministerio de Justicia estaban administrados por la OGPU. Este fue el origen del infame gulag. La administración de los campos principales. Genrich Jagoda fue su primer dirigente. Solovsky fue el campo de pruebas del gulag. En 1923 se inauguró un campo de concentración modelo en la zona del Monasterio Solovsky. Desolado y en ruinas, estaba situado en unas islas a 40 kilómetros de la costa del frígido Mar Blanco. Durante los seis meses de invierno, no había contacto con tierra firme. Los internos eran humillados y maltratados, castigados y torturados. Muchos fueron ejecutados sin juicio alguno. Los principios económicos en que se basaba el gulag fueron puestos a prueba en Solovsky. Conseguir el máximo esfuerzo de trabajo al mínimo coste. En 1926, el campo de Solovsky consiguió una producción de madera valorada en 63.000 rublos. En 1929, esta cifra se había elevado a 3 millones y medio de rublos. Un año más tarde, llegaba a los 10 millones. El número de convictos pasó de 3.000 en 1923 a 50.000 en 1930. La productividad aumentó 10 veces. Esta era la economía del gulag. Pero la empresa maderera, incluso a escala gigantesca, no tenía un gran impacto político. Stalin deseaba un proyecto monumental que se pudiera llevar a cabo fácilmente y a poco costo, que arrojara unos resultados impresionantes. La construcción de un canal entre los mares Blanco y Báltico comenzó en septiembre de 1931. Miles de sentenciados serían sacrificados en este gigantesco proyecto supervisado por la OGPU. mandaros siglos profundos en este minuto. Mariel Barroso Mariel Barroso Mariel Barroso Mariel Barroso Mariel Barroso Mariel Barroso Gracias por ver el video. Los bolcheviques se dieron cuenta enseguida que tenían que conservar el poder que habían conseguido en octubre de 1937. Los nuevos gobernantes de Rusia crearon una comisión extraordinaria para prevenir la contrarrevolución. Fue conocida con el nombre de la Checa, el escudo y la espada del gobierno soviético. Al cabo de una década toda la resistencia había sido aplastada. Los que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen fueron muertos, forzados a emigrar o deportados a campos de concentración. Para conseguir las ambiciosas metas de Stalin, Rusia debería pagar un precio muy elevado. Su visión del socialismo requería el trabajo de millones de esclavos. La Organización para la Seguridad del Estado, conocida como la Administración Política del Estado Unificado, u OGPU, comenzó desde 1922 a cambiar su misión de eliminación de la oposición, a suministrar trabajadores forzados para la construcción del infame Goulart. La historia del KGB Segunda parte, los profesionales El primer gran proyecto de la OGPU, un canal entre los mares Blanco y Báltico, de poco valor práctico, debía demostrar al mundo el impresionante potencial soviético. El canal de Belomor, cruzaba el árido terreno de la Rusia del Norte. Millones de metros cúbicos de rocas y tierra fueron excavados a mano. El KGB Docenas de diques y pantanos fueron construidos en menos de 20 meses. Incluso los noticiarios cinematográficos oficiales fueron testigos de estos horrores. Alexander Solzhenitsyn estimó la mortandad de los trabajadores forzosos en un millar de personas al día. Al cabo de un año, un número enorme de obreros había perecido, solo para ser sustituidos a continuación. El canal fue terminado en el tiempo previsto. Los dirigentes de la OGPU se lo comunicaron orgullosamente a Stalin antes de la celebración del 1 de mayo de 1933. El proyecto había sobrepasado todas las expectativas, solamente se habían gastado la cuarta parte de los 400 millones de rublos presupuestados. En julio, Stalin, Boroshilov y Kirov viajaron a lo largo del canal de Belomor. La OGPU pasó a encargarse de otros proyectos. Desde 1932 a 1937 fue construido un canal de 130 kilómetros entre Moscú y el Volga. Las condiciones en las que se trabajaba eran ínfimas. Esta nueva ruta unía a la capital soviética con los cinco mares, pero a un costo humano desmesurado. La construcción ferroviaria se hizo posible gracias a los trabajos forzados. Los prisioneros del Gulag construyeron enormes complejos industriales en los Urales, Siberia y en el lejano norte. Los convictos ayudaron a construir el metro de Moscú, una maravilla de la ingeniería. Los cortometrajes oficiales solamente mostraban a obreros entusiastas. Las revueltas llamaban poco la atención. En 1933, las condiciones de trabajo infrahumanas provocaron huelgas que fueron sofocadas por la OGPU. La seguridad soviética deseaba tener el control total de la población. La emisión de pasaportes domésticos en 1932 fue uno de los primeros pasos. Solo aquellos que tenían todos sus papeles en regla pudieron obtener la documentación. La más ligera irregularidad en el historial de una persona era motivo de prisión. Ahora el gobierno podía también supervisar y limitar los viajes. No contentos con esto, se realizaron todos los esfuerzos posibles para regular el pensamiento y los sentimientos de la población soviética. En particular, los de la inteligencia. Lenin había desdeñado la inteligencia llamándola más o menos basura. Desde los primeros días de la revolución, en este estrato social, había estado constantemente vigilado por la checa. Los científicos, artistas, filósofos y escritores fueron los primeros en sufrir el exilio, la encarcelación y la ejecución. En 1922, la OGPU deportó a 200 prominentes intelectuales. Los que permanecieron en Rusia tuvieron que soportar un peligro manifiesto. Con frecuencia, los agentes de la OGPU se ganaban falsamente la confianza de intelectuales eminentes. Por ejemplo, en 1921, el agente Yakov Agranov se hizo pasar por amigo del poeta Nikolai Gumilyov, mientras apañaba una acusación contra él. Gumilyov fue denunciado por traidor y fusilado. Agranov se hizo entonces amigo de otro poeta, Vladivir Mayakovsky. En 1931, Mayakovsky supuestamente se suicidó. Todavía existen muchas dudas acerca de la muerte de otro genio de la literatura, Sergei Yesenin. El escritor Máximo Gorky estaba también muy estrechamente vigilado por la OGPU. En 1928, Gorky aceptó en su residencia de Italia una invitación del gobierno soviético para volver a su patria. El delegado jefe de la OGPU, Yenrik Yagoda, asumió la responsabilidad personal del éxito de la vuelta a Rusia y de su simultánea reeducación. Todas las apariciones públicas de Gorky fueron preparadas por la OGPU. La gente que le rodeaba, incluyendo su cocinero y su jardinero, fueron seleccionados y controlados por la policía secreta. Se tomaron grandes trabajos para que la realidad soviética le pareciera idílica a Gorky. Se le permitió vivir con lujo. Stalin dio, en su honor, su nombre a buques, calles y ciudades, y le ofreció destacados puestos oficiales, incluyendo el de comisario de la educación. Stalin esperaba que Gorky le manifestara su gratitud escribiendo un libro que alabara al dirigente soviético. De hecho, el régimen soviético ya había sido elogiado por algún eminente escritor occidental invitado a la Unión Soviética, entre ellos Bernard Shaw y Henry Barbos. Misteriosamente, Barbos falleció de repente en Moscú, poco después que se publicase su libro en el que alababa a Stalin. Pero Gorky no quería escribir un libro sobre el jefe del partido. A diferencia de los escritores extranjeros, él conocía las implicaciones del socialismo de Stalin. La colectivización de la agricultura acabó en una hambruna que se llevó, incluso en la estimación a la baja de la OGPU, 3 millones y medio de vidas. Entre Stalin y Gorky comenzó a crecer la tensión. El escritor fue aislado. No se le permitía salir de la Unión Soviética. En 1934, Gorky sucumbió a las presiones y aceptó a dirigir la Unión de Escritores Soviéticos que estaba manejada por el partido. El partido y el gobierno hacen que no sea precisa la necesidad de que unos manden a otros. En su lugar, nos garantiza el derecho a la enseñanza. Enseñar significa intercambiar experiencias. Solo eso. Con Gorky como escudo protector, tanto Stalin como la OGPU se aseguraron el dominio en el campo literario. Más de la tercera parte de los 600 delegados del primer congreso de escritores soviéticos fueron víctimas de los horrores de la policía secreta. En 1936, Gorky murió. De acuerdo con las fuentes oficiales, la negligencia de sus médicos fue la causa de su muerte. Pero los historiadores opinan que la culpa fue de la OGPU. Stalin y la policía secreta atribuían regularmente la responsabilidad de sus crímenes a personas totalmente inocentes. 1934 fue un año de cambio. A principio se celebró el 17º congreso del partido. Más tarde, fue llamado el congreso de los vencedores, en el que, por supuesto, había existido unidad interna y ausencia de disensión. El congreso fue un éxito para Stalin y su camarilla, pero no había sido un éxito fácil. La elección del comité central del partido fue por votación secreta. Sergei Kirov, apoyado por los obreros, obtuvo la mayoría. Se emitieron cuatro votos contra Kirov y 289 contra Stalin. Estas cifras fueron ocultadas al congreso. Stalin llevó a cabo un fraude masivo, falsificando los resultados. Solo se contabilizaron tres votos contra Stalin. El equipo de grafólogos de la OGPU descubrió quienes se habían opuesto a Stalin. Su brazo derecho, Nikolai Yesov, y sus subordinados, incluyeron en la lista negra a los disidentes. Poco tiempo después, el presidente de la OGPU, Vyacheslav Mesinsky, murió. Fue enterrado con honores. Su equipo y muchos miembros del partido sospecharon que había sido envenenado por su adjunto, Yagoda. Stalin acusó de la muerte de Mesinsky a los seguidores de Trotsky. Genrik Yagoda fue nombrado nuevo presidente. En 1934, Yagoda tenía 43 años. De aprendiz de grabador, había llegado a convertirse en un revolucionario profesional. Su boda con la nieta de Jakob Sberloff, le había asegurado un rápido ascenso en la jerarquía del partido. Se había afiliado a la chica en 1920. Como adjunto de Mesinsky, había supervisado todas las operaciones domésticas de la OGPU. Stalin nunca puso en duda la lealtad de Yagoda. Este recibió el control, no sólo de la OGPU, sino también de la policía, de la Guardia Fronteriza, de los campos de concentración, prisiones y bomberos, todos ellos subordinados a una organización de reciente creación. El Comisariado Popular de Asuntos Interiores, la NKVD. La información pública acerca de las actividades de la NKVD estaba restringida. Se efectuaron llamamientos recabando el apoyo popular para la NKVD. Los noticiarios cinematográficos mostraban a los guardias fronterizos mientras patrullaban a lo largo de la mayor frontera terrestre que existía en el mundo. Todas las demás actividades permanecían secretas. Una de las primeras acciones de Yagoda fue establecer conferencias especiales, organismos punitivos con autoridad, para firmar sentencias de muerte sin llegar a ver al acusado. Las conferencias especiales fueron denominadas justicia de ametralladora. El genocidio de la policía estatal alcanzó todavía mayores proporciones y revistió mayor intensidad. Stalin necesitaba un pretexto para lanzar la más gigantesca campaña de terror de la historia. El primero de diciembre de 1934 lo consiguió por fin. Sergei Kirov fue herido mortalmente en los cuarteles generales del partido en Leningrado. Inicialmente, su muerte fue atribuida a un demente asociado con un grupo imaginario de saboteadores. Pero de hecho, el asesinato fue llevado a cabo por la sección de la NKVD de Leningrado, siguiendo órdenes de Stalin. Las pruebas de que un matón de la NKVD había sido el autor de los disparos, desaparecieron cuando todos los posibles testigos del asesinato fueron ejecutados. Posteriormente, Stalin acusaría a sus principales oponentes políticos, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, de la muerte de Kirov. El 15 de enero, ambos fueron juzgados y sentenciados a cinco años en los campos de trabajo, aunque no existían pruebas de su culpabilidad. La época del terror había comenzado. En 1936, el secretario del Comité Central del partido, Nikolai Yeshov, comenzó a preparar el primer juicio de Moscú. Los acusados fueron culpados de participar en una gigantesca conspiración anti-stalinista que supuestamente ligaba con Trotsky a Zinoviev, Kamenev y otros dirigentes de la derrotada oposición. El juicio de agosto de 1936 terminó con la pena de muerte para todos los acusados. En las semanas siguientes, juicios sumarísimos de la NKVD sentenciaron a miles de personas consideradas como desleales al régimen. Muchos comunistas extranjeros que vivían en la Unión Soviética fueron arrestados. Yagoda reforzó el espionaje en el extranjero. La guerra civil española dio a los agentes de la NKVD la oportunidad perfecta para deshacerse de los miembros disidentes del comunismo internacional. Aquellos comunistas extranjeros que se habían opuesto a Stalin y que temerariamente habían marchado como voluntarios a luchar en España fueron identificados y secretamente ejecutados durante las hostilidades. En la segunda mitad de 1936, obedeciendo una orden de Stalin, la NKVD se preparó para el segundo juicio de Moscú. Los arrestados fueron acusados de ser dirigentes de una organización paralela. Supuestamente, la organización había estado preparando el lanzamiento de una campaña de terror en caso de que la conspiración de Zinoviev y Kamenev fallara. Entre los 17 acusados estaba Grigory Sokolnikov, un antiguo ministro de finanzas. Georgi Piatakov, que fue uno de los jefes de la industria pesada. Carl Radek, el famoso periodista, y otros. El 30 de junio de 1937, 30 personas completamente inocentes fueron fusiladas en los sótanos de la NKVD. Tres semanas más tarde, el comisario del pueblo para la industria pesada, Sergo Orsonikidze, murió súbitamente. Era uno de los más íntimos colaboradores de Stalin y su amigo personal. Se había sentido con derecho a criticar las decisiones de Stalin. La ausencia de Yaguda en el funeral de Orsonikidze demostró públicamente la pérdida de su influencia. En octubre de 1936, el jefe de seguridad había sido degradado al rango inferior de comisario de comunicaciones. Nikolai Yeshov se convirtió en la nueva cabeza de la NKVD. Un alcohólico crónico estaba físicamente incapacitado, era patológicamente cruel y tenía pasión por cantar. El periodo más espantoso de la historia soviética había comenzado. El viejo equipo dirigente de la NKVD se convirtió en la primera víctima de Yakov. Casi todos los oficiales de alta graduación de la policía secreta fueron convocados a Moscú. No regresarían jamás. Yeshov diezmó los cuadros del servicio secreto militar soviético. En 1937, el legendario viejo alias General Grishin, alias Jan Bersin, jefe de la administración del servicio secreto militar del Ejército Rojo, que estaba prestando servicio en España, fue llamado a la Unión Soviética, donde fue ejecutado. Al mismo tiempo, la NKVD eliminó a docenas de sus propios espías. Cadáveres, sin identificar, fueron encontrados en los oscuros callejones de París, Genova y otras ciudades. En junio de 1937, el terror golpeó al alto mando del Ejército Rojo. Los más distinguidos oficiales de alta graduación, Tukachevsky, Yakir, Uvorevich, Eidemann, Kork y otros, fueron acusados de conspiración antisoviética y ejecutados. Menos de un año después, los oficiales que juzgaron a Tukachevsky y a sus compañeros, fueron a su vez eliminados. El jefe supremo de la Fuerza Aérea, Jakub Alnis, el jefe de Ejército del Extremo Oriente, Vasily Blüker, el jefe de la región militar de Leningrado, Pavel Dibenko, y el mariscal Alexander Yigorov, perecieron juntamente con decenas de millares de oficiales de diversa graduación y posición. El éxito de esta purga, fue celebrado en una reunión para conmemorar el vigésimo aniversario del aparato de seguridad soviético, que había comenzado con la Checa, continuó con la OGPU, y estaba ahora encarnado en la NKVD. El acontecimiento se conmemoró el 20 de diciembre de 1937, en el Teatro Bolshoi. Anastas Mikoyan dijo, cada ciudadano de la Unión Soviética es un empleado de la NKVD. El aniversario fue celebrado también en todo el país. Yesov fue galardonado con la orden de Lening. Unidades militares, empresas industriales e incluso maquinarias, fueron llamadas en su honor como él. Con devoción fanática hacia Stalin, Yesov redobló sus esfuerzos. Las purgas de 1937-38 alcanzaron hasta los más fieles a Stalin. Entre ellos, el comisario de justicia, Nikolai Krilenko, y el que fueron destacado miembro de la Checa, Yosif Jünslicht. Uno de los héroes de la Revolución de Octubre, Vladimir Antonov Ozenko, fue llamado de su destino diplomático y fusilado, al igual que el antiguo presidente de la NKVD, Yagoda. Yagoda era el principal testigo y colaborador de los crímenes de Stalin, incluyendo el asesinato de Kirov. Cuando a Stalin le fue imposible evitar las sospechas públicas del asesinato, hizo recaer la culpa en la NKVD dirigida por Yagoda. Súbitamente, se relacionó a Yagoda con Trotsky y se le hizo responsable de las muertes de Mesinsky y Gorky. Yagoda se convirtió en uno de los principales acusados del tercer juicio de Moscú. Junto a él, estaba el teórico y miembro del poliburó Nikolai Buharin, el jefe del gobierno soviético Alexei Rykov, el secretario del Comité Central Nikolai Kresinsky, antiguo adjunto a Lenin. Y Christian Rakowski, un respetado bolsevique, jefe de la Ucrania soviética. El infame Andrey Vyshinsky representaba a la acusación. Buharin, Rykov y sus cómplices han estado suministrando sistemáticamente información a diversos servicios secretos extranjeros. Espías alemanes y polacos han acudido como moscas alrededor de Yagoda. Y él no sólo los ha protegido, sino que ha espiado para ellos. Como fiscal, Vyshinsky se basaba en denuncias en lugar de hacerlo en hechos probados. La NKVD se encargaba de forzar las confesiones. Sus agentes empleaban las más espantosas torturas sin necesidad de autorización. La única forma de evitar la tortura era el suicidio. Algunos se atrevieron a cometerlo. Entre ellos, Mikhail Tomsky, Jan Gamarnik y Piotro Scribnik. Buharin, Rykov y los otros acusados del tercer juicio de Moscú fueron condenados. Todos fueron pasados por las armas como enemigos del pueblo. La justicia había desaparecido del Estado soviético. Se había eliminado sistemáticamente a los viejos bolcheviques y se había declarado la guerra a las masas populares. El futuro de cada individuo era peligrosamente incierto. La NKVD podía arrestar a cualquiera en cualquier parte y a cualquier hora. Mediante una ley promulgada en 1935, a partir de los 12 años de edad, se podía aplicar a los ciudadanos responsabilidades criminales y penales. Los niños podían ser encarcelados o condenados a muerte. Los horrores de la política de terror de Yeshov fueron denunciados en Occidente. Romain Roland criticó el encarcelamiento de los niños. André Gid condenó al régimen de Stalin por fascista. Incluso Herbert Wells, que siempre había simpatizado con la causa soviética, no pudo ya seguir emitiendo juicios favorables a la misma. Pero Stalin todavía tenía aliados. Leon Voitsvanger, que visitó la Unión Soviética en 1937, escribió una oda al dirigente soviético. Mi primera impresión es la de que Stalin es una persona sencilla. El pueblo soviético no solo le respeta, sino que le adora. Nadie podría tener más mérito para ser el representante de 170 millones de personas. Voitsvanger era uno de los que creía que el socialismo era el remedio de los problemas del mundo moderno. Él prefería a Stalin mucho antes que a Hitler. Stalin se había convertido en el auténtico dueño de Rusia. Para él, el terror era una herramienta de uso común para la administración del Estado. Pero necesitaba nuevos ejecutores porque ya iba siendo hora de eliminar a los testigos de sus más recientes crímenes. El 28 de julio de 1938, Lauren Tiberia fue nombrado adjunto a Yesov. A diferencia de otros protegidos de Stalin, Beria no era solamente uno de la parachick del partido, era además miembro de la policía secreta. En los años 20, su falsedad, insidia y fenomenal energía permitieron a Beria labrarse una rápida carrera en la Checa de Georgia. No había cumplido todavía los 30 años cuando había conseguido ya ser su presidente. En 1929 fue nombrado plenipotenciario de la OGPU para toda Caucasia. Stalin coincidió con él durante unas vacaciones en Georgia. A partir de entonces, Beria continuó su escalada, pero ahora dentro ya de la jerarquía del partido. En 1931 fue nombrado primer secretario del partido en Georgia y en sólo cinco años pasó, en palabras de Stalin, a establecer el orden propiamente dicho en la república. hacia 1937 Beria se había convertido en el dictador de Georgia, un pequeño Stalin. Se deshizo de todos sus oponentes, entre ellos del favorito de Stalin, Néstor Lakova, dirigente de la autonomía de Abkhazia. Lakova fue elegido sucesor de Yagoda en la NKVD, pero rechazó el nombramiento. No deseaba abandonar Abkhazia, prefirió quedarse para luchar contra Beria por el dominio de Transcaucasia. En 1936 Beria le envenenó en el curso de una comida. Al año siguiente, todos los parientes de Lakova habían sido eliminados. Cuando Stalin llamó a Beria a Moscú, éste fue a verle sin ningún tipo de vacilación. Pasó a ser nombrado adjunto de Yeshov y se hizo inmediatamente con el poder. El 9 de diciembre de 1938, la prensa anunció su nombramiento como jefe de la NKVD. Yeshov como su predecesor Yagoda fue denunciado y desapareció así como los miembros de la NKVD que habían estado a sus órdenes, los mismos gloriosos hijos de la madre patria como recientemente habían sido llamados en el Kremlin. Beria anunció un clima político más templado. Varias docenas de prisioneros del gulag fueron liberados, entre ellos Konstantin Rogozovsky, Andrei Tupolev y Lev Landau. Pero nuevos prisioneros ocuparon su lugar. Entre las últimas víctimas de Stalin estaba su reciente favorito, el jefe del consomol Alexander Kosarev. para la juventud soviética no existe nada más valioso que nuestro gran partido comunista bolchevique y nuestro querido camarada Stalin. Kosarev, el espíritu de la lealtad, fue repentinamente condenado porque el consomol había fallado a la NKVD no entregándole enemigos. En noviembre de 1938 Beria en persona fue a arrestarle a su casa. Tres meses más tarde, Kosarev fue ejecutado. Entre las víctimas de Beria se incluyeron el director de teatro Sevolod Meyerhold acosado de apoyar a Trotsky y de espionaje a favor de cuatro naciones. Nunca volvió de la prisión. Su mujer, la actriz Zinaida Reits, fue acuchillada hasta la muerte por los asesinos de la NKVD. El periodista Mikhail Kolstov y el escritor Isaac Babel fueron acusados de actividades antisoviéticas y protrosquistas y fueron fusilados. Antes de su ejecución, la NKVD los había interrogado intentando obtener pruebas que incriminaran a otros intelectuales. al escritor Boris Pasternak a Yuri Olesha a Ilia Ehrenburg y al compositor Dmitry Shostakovich. La policía secreta preparó otro juicio para la galería. El clima apolítico más templado de Beria no acabó con las torturas de los prisioneros. Beria participaba en ellas personalmente. Calladamente, los camiones encargados del reparto del pan se llevaban los cadáveres de los que habían perecido al crematorio. Sus cenizas eran esparcidas por los campos de una granja colectiva cercana a Moscú. En 1940 Beria supervisó personalmente en la operación para asesinar a Trotsky el enemigo más odiado de Stalin. La NKVD reclutó a Ramón Mercader. El español golpeó a Trotsky en la cabeza con un pico de montaña en su estudio de la Ciudad de México. El 21 de agosto Trotsky murió. Después de que Mercader hubiera cumplido 20 años de prisión en una cárcel de México le fue otorgada la estrella de oro de héroe de la Unión Soviética. Murió en Cuba en 1978 y fue enterrado en Moscú con el nombre de Ramón Ivanovich López. En agosto de 1940 la NKVD comenzó a purgar a los estados bálticos recientemente anexionados Estonia, Letonia y Lituania. En octubre todos los sospechosos de albergar sentimientos antisoviéticos fueron exiliados. Otros más le siguieron en 1941 y de nuevo otra vez en 1944. En total más de 700.000 personas. La Unión Soviética estaba al borde de la guerra. El servicio secreto militar era el área de responsabilidad del comisario de defensa Semyon Timyshenko pero era Beria quien tenía la información más actualizada sobre la próxima invasión nazi. Él y Stalin fueron los responsables de la catástrofe militar de 1941. Stalin rehusó enterarse de los planes de ataque de Hitler y Beria ignoró intencionadamente la evidencia que en aquellos días iba en aumento. Incluso pocas horas antes del asalto nazi Beria se quejaba ante Stalin de que los espías estaban tratando de sembrar el pánico. La guerra trajo consigo más trabajo para la NKVD pero ello no cambió sus métodos. Inmediatamente después del comienzo de la guerra los trenes empezaron a transportar prisioneros al gulag. Sus delitos eran diferentes esta vez crear pánico mediante rumores no haber entregado receptores de radio ni sus piezas etc. También se encarceló a soldados que habían sobrevivido a sedios. civiles de territorios ocupados y a los que habían sido prisioneros de guerra de los alemanes. Grupos étnicos enteros del interior de Rusia fueron acusados de colaboración con los alemanes. rusos de procedencia alemana calmucos chechenos y otros fueron relojados en las estepas de Siberia Kazajstán y en el lejano norte. Fueron seguidos en 1944 por los tártaros de Crimea. Justo en la retaguardia la NKVD creó pelotones de fusilamiento el SMERS con autoridad ilimitada para ejecutar a los traidores desertores y a cualquiera que retrocediera ante el enemigo. La NKVD también tenía unidades de combate batallones de sabotaje operaban detrás de las líneas enemigas. La NKVD dirigía grupos de resistencia y unidades de guerrilla en los territorios ocupados por el enemigo. En 1943 los alemanes descubrieron una tumba colectiva de oficiales polacos en el bosque de Katín cerca de la ciudad de Smolensko. Se responsabilizó a la NKVD. Después de que Smolensko fuera liberada Beria creó una comisión de investigación que debía determinar que los polacos habían sido ejecutados por los alemanes aunque para ello tuviera que ocultar las pruebas en contra. En aquellos momentos los aliados occidentales no deseaban poner en peligro sus relaciones con la Unión Soviética y pasaron por alto el caso. Solamente documentos recientes de los archivos de la NKVD demuestran más allá de toda duda que los oficiales polacos fueron asesinados en 1940 por orden directa de Beria. También ordenó ejecuciones de prisioneros polacos en los campos de concentración cercanos a Kalinin y Kharkov. Un total de más de 22.000 oficiales polacos murieron. Cuando la guerra se acercaba a su final había más de dos millones de prisioneros de guerra alemanes en Rusia. La NKVD tenía que utilizar esta fuente de mano de obra. Pero sólo representaba una fracción de los trabajadores forzosos que se emplearon en los proyectos de construcción más urgentes y difíciles. La mayoría eran convictos soviéticos. Su número aumentaba constantemente. Prisioneros de guerra que volvían de los campos de concentración alemanes eran enviados al Gulag. Stalin dirigía a Beria y a sus oficiales. A Beria se le concedió las órdenes de Lenin y de la bandera roja. Por el realojamiento de las naciones del Cáucaso y de Crimea recibió la mayor recompensa de un jefe militar. La orden de Suborov. También fue nombrado héroe del trabajo socialista. Poco después de la guerra Beria que solamente había ido al frente dos veces fue ascendido a mariscal de la Unión Soviética. Acompañó a Stalin a la conferencia de Potsdam y fue designado para inspeccionar las factorías de la derrotada Alemania. Stalin continuó ascendiéndole. En 1946 Beria concentraba su trabajo en el Politburo y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Al mismo tiempo encabezaba el Ministerio de la Seguridad del Estado. Se le encomendó supervisar la investigación nuclear. El terror continuó con la ayuda de los fieles subordinados de Beria de Canosov de Canosov Goglidze y Merkulov. Se hicieron planes para otra nueva purga en parte para suprimir al comité judaico antifascista. después de la invasión nazi Stalin convocó una reunión de los representantes del pueblo judío en Moscú. El actor Solomon Mijóels y otros famosos intelectuales judíos habían solicitado a sus hermanos de todo el mundo que ayudaran a la Unión Soviética a luchar contra el nazismo. Su llamada fue escuchada. En Estados Unidos se creó el Consejo Judío de Ayuda a Rusia y fue encabezado por Albert Einstein. Después de la guerra el comité ya no era necesario. En enero de 1948 su presidente Solomon Mijóels fue enviado a Minsk para supervisar unas actuaciones teatrales. Iba acompañado por un experto en arte de la NKVD. Mijóels nunca volvió de aquel viaje. Murió en un accidente de coche. Muchos otros miembros del comité fueron arrestados. Algunos murieron durante los siguientes tres años de interrogatorios. El resto fueron ejecutados en 1952. En los últimos años 40 Beria se preparaba para ampliar su poder. Pero sus propósitos se vieron dificultados cuando su más íntimo aliado Georgi Malenkov perdió su puesto de secretario del poder central al tiempo que el favor de Stalin. En su lugar fue ascendido Andrei Sedanov que era el principal oponente de Beria. Con él su ala política obtuvo puestos clave. Pero en 1948 Sedanov murió súbitamente y Malenkov volvió a su antiguo puesto. Juntos Beria y Malenkov podían controlar a todos los miembros del partido y de esta manera dominar el país entero. Solamente Stalin tenía un poder mayor aún. Pero el primero de marzo de 1953 sufrió un ataque al corazón y murió poco después en su dacha. El 9 de marzo Beria pronunció un discurso de alabanza en el mausoleo de Lenin dejando caer que él sería el siguiente jefe del partido. Beria intentó consolidar su poder. Nombró a Malenkov presidente del Consejo de Ministros. A una sugerencia suya el personal de la seguridad del Estado y la policía fueron unificados bajo el mando del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por Beria. Beria planeaba eliminar a sus rivales de élite del partido. Molotov, Boroshilov, Chaganovich, Mikoyan, Ulganen y Khrushchev y secretamente puso a sus hombres en alerta. El plan falló. Dos diputados de Beria, Sergei Kurglov e Iván Serov le traicionaron e informaron a Nikita Khrushchev del golpe que se preparaba. Khrushchev se adelantó a Beria y consiguió enseguida el apoyo de todos los dirigentes del Comité Central en particular de Malenkov y Georgi Sukhov adjunto al Ministro de Defensa. Por orden de Khrushchev Beria fue arrestado en el Kremlin el 26 de junio de 1953. Medio año más tarde fue ejecutado. a los tres meses Khrushchev nombró a Iván Serov primer presidente de una nueva institución que llegaría a alcanzar renombre mundial. el Comité de la Seguridad del Estado el KGB bajo esta nueva denominación el Servicio de Seguridad Soviético operaría durante más de cuatro décadas siguiendo la tradición de la Checa de la OGPU y la NKVD. enga oral 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.